Bien, estamos con radicación, que ya habíamos visto básicamente algo, entonces la radicación es la operación de extraer raíces de un número. Los radicales o raíces son expresiones matemáticas en las que la raíz enésima de A es igual a B. Y B elevado a N da como resultado A. N, acuérdense que era el índice, el radicando sería como el argumento al que se le aplica la raíz, ¿no es cierto? Enésima. Y B es la raíz propiamente dicha, el resultado se llama raíz, que es lo que nosotros estamos buscando calcular, ¿no? La radicación es la operación contraria a la potenciación. Acá tenemos la raíz y acá tenemos la potenciación, digamos, el exponente enésimo, como acá tienen la raíz enésima. Bien, a la raíz se le aplica la potencia enésima y te da como resultado el argumento radical. Radicales a exponente. Fíjense, como ya hemos comentado anteriormente, los radicales y las potencias son operaciones contrarias. Sin embargo, las expresiones radicales se pueden presentar como potencias. O sea, yo puedo presentar una raíz, en este caso la raíz enésima de A, como una potencia. Eso nos va a ayudar muchísimo a resolver los ejercicios. De esta forma podemos pasar los radicales a potencias según nos convenga, o sea, mejor para resolver alguna cuestión. ¿Sí? Ahí lo vamos a ir viendo. Para ello tenemos que elevar B, en este caso, a una fracción en la que el dividendo sea el grado del radicando y el sustraendo el índice del radical. Ahí lo ven, miren. Bueno, a ver, ¿dónde está? No sé si está grabando con el que dice diapositiva. Voy a esperar que se borra. Bien. ¿Cómo se hace esto? Fíjense, yo tengo un índice en la raíz de abajo que es igual a cuánto? ¿Cuánto vale el índice de esa raíz? Tres. Bien. El radicando, ¿cuánto vale? ¿Qué número es? Cuatro. Muy bien. Entonces, a eso lo transformo en una potencia, ¿no? De un. Una potencia elevada a una fracción, o sea, un número elevado a una fracción. Y la fracción tiene un numerador y un denominador. El numerador es el exponente al que está elevado el radicando dentro de la raíz, que en este caso es uno. Bien, porque es cuatro, es lo mismo que cuatro elevado a la una. Y el denominador de esa fracción, que sería el exponente del radicando, perdón, vendría siendo el índice de la raíz. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Esto para qué se hace? Porque yo, eso, no sé si ustedes lo están viendo, pero a mí me va a entorpecer y espero que no entorpezca el video. Bueno, no lo voy a señalar entonces, así no aparece, porque cada vez que muevo el cursor aparece eso. Entonces, fíjense, raíz cubo de cuatro, y en este caso está expresado como una potencia, una potencia de exponente fraccionario, pero no deja de ser una potencia. Entonces yo puedo aplicar operaciones de potencia, que en general son siempre más sencillas de manejar, por lo menos de, siempre nos llevamos mejor con las potencias que con las raíces. Entonces, muchas veces conviene pasar las raíces a potencia, ¿bien? Fíjense, a la izquierda tenemos exponentes y radicales. Serían como las propiedades de los exponentes o de la potencia, que son similares o análogas a las de los radicales, o por lo menos propiedades que corresponden a cada uno. Fíjense, en la primera de los exponentes, ¿cómo se llamaba? Producto de potencias de igual base, ¿se acuerdan? Era un producto de dos potencias que tenían la misma base, la base en ese caso es A. ¿Qué pasaba con sus exponentes? Se sumaban. El otro es potencia de potencia, que sus exponentes se multiplicaban. ¿Se acuerdan? A ver. Alguien me escribe. Si tengo horario nocturno. No, 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 solo doy la tarde, yo por lo menos. Ahí hay horarios nocturnos del PRECISI, si quieren cambiarse me avisan, y lo hablamos con la profe, pero por ahora solo, yo tengo la tarde nada más. Bien, y los radicales. Fíjense, la raíz enésima de A, ¿a qué sería equivalente? A A elevado a la 1 sobre M. Fíjense acá, es un poquito más claro. La raíz enésima de A elevado a la M, ¿a qué sería igual? A A elevado a la M sobre N. O sea, el exponente y el índice de la raíz. ¿Se entiende? En el caso de que fuese así, como potencia de una raíz, fíjense que el resultado termina siendo el mismo. ¿Ven? Este M está aplicado, o sea, su argumento sería el A, que está dentro de la raíz. Acá el M está aplicado a toda la raíz en sí, pero básicamente el resultado es el mismo. Después tengo acá una raíz que incluye una multiplicación, bueno, ahí aplico distributiva de las raíces. ¿Ven? Y lo divido en dos raíces del mismo índice con los argumentos que serían los términos de la multiplicación que está dentro. ¿Bien? Tengo una división, hacemos lo mismo. Es distributiva respecto de la multiplicación y la división. Esto es raíz de raíz. Lo mismo que es potencia de potencia. Fíjense que se aplica el mismo concepto. Se multiplican los índices en este caso. ¿Está bien? Bueno, acá paso de un radical exponente fraccionario, lo vimos, lo estamos viendo en este caso. Tenemos una base B, o sea, un argumento B, digamos, que sería el índice es N y el exponente es P. Fíjense cómo termina pasándose a una potencia con exponente fraccionario. B, que sería el argumento de la raíz, está elevado a su exponente. En la raíz, dividido el índice. ¿Bien? Por ejemplo, raíz cúbica de 5 a la 7, es lo mismo que 5 elevado a la 7 sobre 3. O sea que el exponente que está dentro de la raíz sigue siendo el numerador del exponente del propio número. Lo único que le hemos agregado, modificado, es que debajo de este exponente 7, lo que hacemos es poner como denominador lo que es el índice de la raíz. ¿Bien? Vamos a la otra. Ah no, vamos a resolver estos dos. Fíjense. 7 elevado a la 5 tercios. ¿Alguien me dice cómo podría expresarlo en términos de una raíz a ese exponente fraccionario? Raíz cúbica de 7. Raíz cúbica de 7 a la 5. De la 5 a la 5. Bien. ¿Fernando, sos vos? Sí. Bien. ¿Alguien más está de acuerdo con Fernando o está en disidencia con Fernando? Estoy de acuerdo. Ah, está bien. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. ¿Y el de abajo? Raíz quinta de 4 a la octava. Raíz quinta de 4 elevado a la 8. Perfecto. Ustedes son muy crá. Lo que pasa es que hay un engaño a pichanga en el de abajo. No es que esté mal. A ver. Claro, no es que esté mal. ¿Lo simplifico? No, lo que ha hecho es separar el exponente de 7 a la quinta, como la raíz es cúbica, si yo tengo un 7 elevado a la 5, el exponente del número que está dentro de la raíz es más grande que el índice, yo puedo sacar una parte de... Sería como eso, extracción de factores. Ya lo vamos a ver. Perdón, ahí no te escuché. Extracción de factores. Muy bien, Sofía. Extracción de factores. Perfecto. Que lo vamos a ver después. Pero bueno, básicamente me interesaba que ustedes tuvieran en claro cómo es el paso de un radical exponente fraccionario. Esa parte de la extracción la vamos a ver enseguidita. Ahora, fíjense acá, si trabajamos con esta extracción de... Perdón, con esta extracción no, con este paso de radical a exponente fraccionario, podemos operar con bases iguales bajo raíces distintas, en ese caso. Todo esto se trata de hacer operaciones algebraicas de forma tal de resolver los ejercicios, digamos. Todas estas propiedades lo que nos tienen que ayudar es a organizar el ejercicio de una forma que me sea más sencillo resolverlo. No es que esté mal que la raíz exista y que tenga el exponente, el índice y lo que quieran tener. No. ¿Se puede resolver con raíces todo? Sí, por supuesto. ¿Puedo no cambiar nunca exponente fraccionario? Puedo no cambiar nunca si no quiero. Ahora, si me resulta más fácil trabajar con exponentes y no con raíces, yo necesito saber esa opción. Es como decir, bueno, tengo 10 herramientas, un destornillador, un martillo, una pico de olor, una francesa y demás. Bueno, yo puedo no usar la francesa, pero necesito saber cómo se usa. ¿Se entiende? Por si en algún momento me surge la posibilidad de tener que usar una llave similar a la francesa y yo ya sepa usar. ¿Bien? Entonces, tener todas estas herramientas en la mano para cuando tengamos que resolver o un ejercicio combinado o una operación del tipo que sea, tengamos la posibilidad de hacerlo de forma más sencilla para nosotros. No todo el mundo aprende de la misma forma y está bien que cada uno tome el camino que le parezca correcto, siempre y cuando se apliquen correctamente las propiedades y se llegue, obviamente, al resultado deseado. ¿Bien? Entonces, fíjense, tenemos una raíz emésima de X multiplicada a una raíz enésima de X. Los índices son distintos. Básicamente los resultados van a ser distintos, las raíces deberían ser distintas si X es el mismo número. Pero al ponerlo en términos de 1 sobre M y 1 sobre N, los exponentes de esa X, ahí que tenemos, producto de potencias de igual base, ¿o no? Entonces lo que debo hacer es sumar esos exponentes, ¿se acuerdan? ¿Cómo se resolvía eso? X elevado a la A, supónganse, y X por X elevado a la B, que hacía A más B. Bueno, la suma de dos fracciones, 1 sobre M más 1 sobre N, está simplificada de esa forma. N más M sobre N por M. Después eso se resuelve, no hay problema. Aunque lleguemos hasta acá nomás, y esta parte la resolvamos más rústicamente, más a mano, más despacio, no hay ningún problema. Yo quiero que entiendan que hasta acá ven que se simplifica. Cuando tengo el mismo argumento sobre el que está operando la raíz, sí, la raíz con el índice, es el mismo, yo al convertirlo a exponente fraccionario puedo operar como si fuera producto de potencias de igual base. En este caso es muy simple, yo tengo dos fracciones con el denominador distinto en las dos, lo que hago es sacar un mínimo común múltiplo, después esto lo divido por esto y lo multiplico por esto, le agrego el signo que sería más entre los dos, esto dividido esto, multiplicado esto, y te da esa cuenta. Bueno, eso lo saben hacer probablemente ustedes, no me voy a detener en eso porque es lo más sencillo. Perdón, básicamente sacar un MSM, digamos. En MSM, claro, mínimo común múltiplo, exactamente. Perfecto. Sí. Ah, nos creí que habías dicho profe algo, me quedé ahí esperando. Bien, vamos a ver este ejemplo. En otro caso, se los he cortado estos ejercicios para que no aparezcan todos juntos y vayamos viendo de a uno, porque me interesa más que esto no lo vean primero, que vayan viendo las partes que yo les marco. Fíjense, ¿cómo sería esto? Raíz cúbica de 2 elevado a la 5, ¿no? Por raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Fíjense que acá los índices de las raíces son distintos, 3 y 2. Bien, entonces los pongo en términos de exponente fraccionario. 5 dividido 3, y acá 3 dividido 2. Acá los tengo. Entonces esto es producto de potencia de igual base. La base, ¿cuál es? 2 y las fracciones que se suman son 5 tercios más 3 medios. Saco el mínimo común múltiplo que es 6. 6 dividido 3 te da 2, 2 por 5, 10. Más 6 dividido 2 te da 3, 3 por 3, 9. 10 más 9 sobre 6. Y ahí te da el resultado. No le hemos puesto acá el resultado, pero ¿qué sería? 10 más 9, me quedan 10 minutos. 10 más 9 son 19 sextos. 19 de numerador y 6 de denominador. Esto quedaría igual a una sola raíz. Raíz sexta de 2 elevado a la 19. Bien. Ya vamos a ver después cómo operamos cuando tenemos el exponente interno de la raíz más grande que el índice. Vamos a ver cómo termina. Fíjense acá. Díganme ustedes cómo son estas dos soluciones. El 1, ¿cómo es? Raíz cúbica de 27 elevado al cuadrado. Muy bien. ¿El segundo? Otro. ¿La raíz cuadrada de 9 a la menos 5? ¿Es un menos 5 eso? Sí, es un menos 5 sobre 2. A la menos 5. Ahí hay un problemita. ¿Se acuerdan de lo que eran los exponentes negativos? Se daría vuelta el 9. O sea, quedaría raíz cuadrada de un noveno a la 5. Muy bien. Muy bien. Tengan cuidado con eso porque el signo menos me indica que ese 9 no va a estar en el numerador, sino va a estar en dónde? En el denominador. Bien. Eso tengan cuidado. El 5 va a afectar, obviamente, pero el 1 elevado a la 5 va a ser 1. Y básicamente, en realidad, tendríamos el 9 elevado a la 5. Ahí vamos a ver la resolución. Fíjense el de arriba. Lo coloca como dijeron. 27 al cuadrado, raíz cúbica, que es lo mismo que sacarlo como potencia de la raíz. Bueno, ahí lo que hizo fue factorizar el 27 y lo termina resolviendo. Esto se puede ver después. A ver, ¿cómo sería la factorización del 27? Lo que pasa es que yo no puedo modificar acá, me quedo sin anotar, pero... ¿Cómo sería la factorización del 27? Descomponer el número en sus factores. En los números, digamos, que yo multiplico para llegar a ese número. A ver, si yo tengo el 6. Si yo tengo un número 6, por ejemplo. ¿Cómo? 3 a la 3. Claro. Pero no te queda como el índice de la raíz menor y podés ahí extraer, digamos. No, no, pero pará. Antes que terminemos de resolver eso, voy a explicar así lo que sería la descomposición de un número. Si yo tengo el 6, ¿el 6 por qué es divisible? Por 1, por el mismo número 6, ¿y por qué otros números más? Por el 2 y por el 3, ¿cierto? Yo puedo dividir el 6 por el mínimo de los números, por 2. ¿No es cierto? 6 dividido 2, ¿qué me da? 3. Al 3, ¿por qué otro número lo puedo dividir? Por 1 y por 3, nada más. Bien. Entonces, el 6 yo lo puedo expresar como 2 por 3. Eso sería como descomponer un número en sus múltiplos. El 27. Piensen así, 27. ¿Por qué número mínimo lo puedo dividir que no sea el 1? ¿Por 2 lo puedo dividir? No. ¿Por 2 no? ¿Por 3 lo puedo dividir? Sí, por 3. 27 dividido 3, ¿cuánto da? 9. A ver, 9. Bien, ya tenemos un 3 y el resultado me da 9. 9 dividido, ¿qué número mínimo que no sea 1 lo puedo dividir? 3. Por 3 de nuevo, ¿no es cierto? 9 dividido 3, ¿cuánto me da? 3. O sea, ya tengo 2, 3 usados y me queda un 3 de resultado. El 3, ¿por qué número lo puedo dividir como mínimo que no sea 1 para que me dé un número entero? 3, por 3 mismo. Bien, por 3. ¿Y qué me da el resultado? 1. Ahí terminó la descomposición en sus múltiplos. Si yo miro, usé 3, 3. 3 por 3, por 3 sería. Entonces, 27 va a ser igual a 3 al cubo. O 3 por 3 por 3. Si yo multiplico 3 por 3 me da 9, 9 por 3, 27. Entonces, 27... ¿Y qué me queda solo el cuadrado que está arriba? ¿De qué? ¿De qué? Del argumento que había, que era el 3, porque yo había descompuesto este 27. Me queda 3 al cuadrado igual a 9, ¿va? Vamos con este. ¿Cómo? Perdón, me perdí en lo último. Sí. La sal 27 por 3 al cubo. Lo tenés así como pensado. Sí, eso... O sea, sí, ya sé el 3 elevado a la 3. O sea, 3 al cubo y la raíz de 3. Pero cuando la tachás, ¿por qué te queda el 2? Eso es lo que no entendés. Ah, porque yo tenía 27 al cuadrado al principio. Ah, claro. ¿Te acordás que tuviese el exponente afectando al número dentro de la raíz? Era lo mismo que hacer una potencia de raíz. ¿Te acordás? Que quedara así. Potencia de la raíz. La raíz al cuadrado. ¿La verdad es que lo vimos en las propiedades? Sí. Me había perdido. ¿Dónde está? ¿Acá? No, este no era. Acá. Esta que está acá. Bueno, ahí es lo mismo. Tenemos un número elevado, el número, digamos, el argumento. Yo le hago un exponente y es lo mismo que si elevara la raíz entera al exponente. Bien. Entonces. Ahí saqué el 2 y me queda 3 al cubo, que cuando está el exponente del argumento y el índice con el mismo número, yo los elimino. Entonces me queda 3 solo. Y como estaba elevado al cuadrado, me queda 3 elevado al cuadrado 9. Vamos a este caso. 9 menos, elevado a la menos 5 medios. Primero, ¿qué hago? Le aplico el negativo al exponente, o sea que pongo 1 sobre todo eso. Bien. 1 sobre 9 elevado a la 5 medios. Y acuérdense, estos 5 medios era. El 5 era el exponente del 9 y el 2 era el índice de la raíz. Raíz cuadrada de 9 elevado a la 5, que es lo mismo que raíz cuadrada de 9 todo elevado a la 5. Bien. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Si yo lo pienso en términos del 9, discompongo el 9 en sus múltiplos y digo, ¿cuánto es 9? 3 por 3, ¿no es cierto? O sea que 9 sería igual a 3 al cuadrado, y si es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, elimino la raíz con el cuadrado del exponente, y me queda solo el 3 interno. 3 elevado a la 5, y ahí me queda todo esto. Que sería 3 elevado a la 5, 2, 43. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Vamos. Raíz es equivalente. Esta parte es reinteresante. Si se multiplican o dividen el índice y el exponente, o exponentes del radicando, y el exponente o exponentes, son varios, ¿no? Por un mismo número natural se obtiene otro radical equivalente. Acá, ¿cómo lo podríamos ver? Acá, el 3 y el 5. Si yo multiplico los 2 por 2, por ejemplo, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. Raíz sexta de 2 a la 10 es una raíz equivalente a esta. ¿Bien? ¿Me siguen ahí? Ahí lo van a ver con un ejemplo acá. Si yo tengo a elevado a la m sobre n, y multiplico por un factor k, que puede ser cualquier número natural, tanto al numerador como al denominador, o sea, al exponente y al índice de la raíz, me dan fracciones equivalentes. Estas son equivalentes. No es que sean iguales, son equivalentes. Entonces, raíz enésima de a elevado a la m es igual a la raíz enésima multiplicado por k de a elevado a la m. Porque lo estamos multiplicando por el mismo número, por eso sería equivalente. Sí, sí, tal cual, tiene que ser el mismo número, tal cual. Esta operación vos la podés aplicar inversa. Estén atentos a esto. Si yo tengo una raíz, por ejemplo, que tenga esta, y tengo multiplicado otra raíz, que tenga otro número, no la misma base, pero que tenga ese índice n, yo necesito llegar ahí, lo que puedo hacer es dividir la otra raíz, si es que es múltiplo, por un factor para que me quede el mismo número n acá, y poder hacer una sola raíz. Esas son operaciones que tienen que ir de ida y vuelta, digamos. Queda un minuto, vuelven a conectarse inmediatamente a esta sesión. ¿Saben? Dale. Seguimos con esto. Fíjense, raíz enésima de a a la m. Bien, lo divido por p, este sería el ejemplo de la multiplicación, acá sería el ejemplo de la división. Raíz enés a n, lo divido por p, también debo dividir a m por, bueno, acá está mal, porque acá le han puesto q. Es ps, no sé, eso lo saqué del cuadernillo. Está mal, acá es q. Perdón, p, si es p acá, es p acá. 15 sobre 9, ¿qué hago? Divido 15 en 3, y también, sí o sí, para que sean equivalentes, debo dividir el 9 sobre 3. No se puede caprichosamente dividir el índice por un número y no el exponente, no se puede. Entonces la raíz equivalente es, raíz quinta de 5 elevado al cubo. Es equivalente a esta raíz, raíz 15 de 5 elevado a la 9. ¿Está bien? Para más.